El pueblo santiaguero celebró el Día Internacional de la Juventud y rindió tributo al eterno comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, por el 97 aniversario de su natalicio. En la emblemática Plaza de Marte se desarrolló la Gala Político-Cultural Por Siempre Entre Nosotros, con imágenes que son presente y futuro del hombre convertido en ejemplo de lucha y bastión indiscutible de la patria, como colofón cuando el reloj marcó las 12, un brindis y el esperado cumpleaños feliz anunciaron la llegada de la tan esperada fecha. El homenaje continuó con el Maratón Matutino de Jóvenes Santiago, un recorrido desde la posta número 3 del Cuartel Moncada por toda la Avenida Garzón hasta el Parque de Ferreiro. El camarógrafo José Vladimir Pérez y Marlen Carrasco Barrientos, Canal Cubano de Noticias.